Lleve la exposición México, esplendores de 30 siglos a su casa. La serie México a través de su arte contiene las principales obras de la exposición mostradas en su contexto original, desde los Ormecas hasta Tamayo. Conserve la memoria viva de esa magna exposición en dos videocassettes narrados por Ricardo Montalbán. México a través de su arte, la mejor síntesis en video del arte mexicano, premiada internacionalmente, de venta en los mejores videoclubes y tiendas de prestigio. Gracias.